¿Vane qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches, ¿Cómo están ustedes? Has causado, pues, ahora sí que en todos los medios y, pues, en las redes ya eres viral siempre, pero ante todos los medios de comunicación, has estado en noticia por lo que te pasó en Tijuana. Sí, fíjate que ayer, este, levantamos la voz, hicimos la denuncia, y tuvimos una marcha, este, pacífica allá en Tijuana, el cual me acompañó bastante gente que, pues, no está de acuerdo y está alzando la voz, y está muy bien, que no nos dejemos y que alcemos la voz siempre. Muchos no saben realmente qué fue lo que pasó, ¿nos podrías contar un poquito de lo sucedido? Pues mira, este, lo que pasa es que yo, como ahorita, voy a mis eventos, voy a trabajar, siempre ocupo a alguien quien me asesore a peinarme, a maquillarme, cuando está en salud, pues, él me ayuda, o sea, no hay ningún problema, no sospechamos, pero, este, en ese momento, él estaba recién operado, porque se hizo una operación, y él no pudo asistirme, entonces, mandó a un agente, el cual, cuando llegamos a recepción, se les dijo que me iban a asistir unas personas, y dijeron que sí, que no había ningún problema, que en la noche que llegaran, dieran su credencial, y ya, no pasaba nada. Cuando llegan estas personas, resulta que no las dejaron pasar, cuando bajo, la muchacha se porta muy grosera, y luego, este, cuando yo subo en el en vivo, abajo se quedan, este, otros amigos, y dicen que la muchacha con otro guardia, dicen que ya era mucho estar metiendo muchos hombres, que, pues, sí, en pocas palabras, que me estaba prostituyendo. No hay ningún problema que me estuviera prostituyendo, porque te digo, yo defiendo mucho a las trabajadoras sexuales, pero, ¿por qué nada más ven la imagen de una chica transexual, y luego, luego se refieren a que me estoy prostituyendo? Eso es lo que también debe de cambiar, o sea, son mis amigos, son los maquillistas, no, no estaba... ¿Es tu equipo de trabajo? Así es, ajá. ¿Y ha recibido por parte del personal del hotel alguna disculpa? No, no he recibido ninguna disculpa. El dueño, nada más ese día salió, me dijo que me daba dos noches de hotel, y me invitaba a desayunar, y salió nada más a contarme su vida íntima, nada más salió a eso, y el día que estuvimos ahí en la marcha jamás se asomó para darnos una disculpa, una explicación, nada. También no se nos ha hecho el reembolso de los gastos, porque ese día perdí aviones, porque darme a exigir nuestros derechos, tuvimos que recorrer, y teníamos otro evento, tuvimos que comprar otros vuelos de avión, o sea, fueron muchas pérdidas por poco y me cancelan el evento al que iba, que era para una asociación de la comunidad, el evento. Oye, Vanessa, pero en relación a esto que sucedió, ¿se va a tomar alguna acción legal a los policías que entraron? Mira, a los policías no, porque la verdad se ve en el video que no me agredieron, se portaron muy decentes, ¿me entiendes? Ahí donde se va a tomar la acción legal es con los del hotel, ahí es donde estamos procediendo y donde levantamos la denuncia. La chica que estaba en ese momento en recepción, que también se portó un poco grosera, como vimos en las imágenes, más que nada yo lo vi como burlándose de ti por lo sucedido, ¿contra ella también van a tomar acción legal? Mira, es lo que estábamos platicando, que no queremos que la despidan, al contrario, que los eduquen y tengan más conciencia de los actos, porque al correr a esta persona nosotros entendemos que tiene familias, depende de su trabajo, y al correrla pues a lo mejor va a tomar más homofobia o transfobia y no queremos eso, ¿me entiendes? Entonces, nada más que les den un curso, una capacitación para que sepan cómo dirigirse a todo tipo de personas con respeto, no nada más a la gente de la comunidad, sino a todo tipo de personas. Oye, ¿y ahora que sucedió todo esto, te han llamado en algún momento, pues Wendy o alguna de las pérdidas para...? A la marcha como tal no fueron, pero estuvieron compartiendo cosas en sus redes sociales, pero necesitamos más apoyo, necesitamos más apoyo, mucho más apoyo. Yo siempre ando apoyando a la comunidad, también no sé si recuerden que en León Guanajuato también levanté la voz por las chicas trabajadoras sexuales, porque yo soy una de ellas, entonces levanté la voz y gracias a Dios ya se terminó eso de que nos hostigara la policía. ¿Más apoyo de quién, Vanessa? De todas las personas, no nada más de mis comadres, no, sino de todas las personas, más apoyo, porque es lo que necesitamos la comunidad, alzar más la voz, para que vean que somos visibles ante la gente, que existimos y que somos como cualquier tipo de persona, que sentimos, amamos, alguien nos espera en casa. Lo que me pasó a mí, le dolió a mi mamá porque me habló llorando. Entonces, ser un poquito más empáticos. Ya por último, ustedes, por ejemplo tú, Wendy, Paola, todas ustedes chicas que han pasado por esto, ¿no les gustaría ser una organización para ayudar a más gente? Yo hablo personal por mí, a mí sí me gustaría, me gustaría porque a mí sí me gusta alzar la voz por la comunidad y por todas las chicas hermanas mías transexuales, sí me gustaría. Y por parte de ellas, no sé, no sé, pero estaría bien, estaría bien hacer una asociación así para ayudar, para que se vea más apoyo, porque la verdad, sinceramente, nosotras tenemos el foco y las cámaras para hacer mucho más. Y aún así, Paola, Gracias.